El chupinazo es un momento mágico, esa es la verdad para cualquiera, es un momento de muchísima tensión, de muchísimos nervios, aquí todo el mundo corre de una dirección a otra, intentamos además tenerlo absolutamente controlado. Realmente el chupinazo empieza esa mañana, Antonio, cuando ya vamos a abrir la feria de día en Alfonso XIII, de alguna forma ya está estando inicio a la semana grande, después cuando las peñas y toda la gente de casas regionales y todos los que participan en el desfile salen a las 8 menos cuarto de Puerto Chico y recorren la ciudad, ya estamos un poco en ese momento, pero es cierto que cuando llegas a la plaza del ayuntamiento, la alcaldesa sube junto con las 10 este año, peñas al balcón y sueltan el chupinazo, es un momento indescriptible. En la ciudad de Santander durante toda la semana grande vamos a tener actividades para todas las edades, yo creo que para todos los gustos, como siempre hemos pensado en los más pequeños, con distintos parques y distintas actividades, cada día estarán y lo podrán consultar en el programa en distintos puntos, Jardines de Pereda, Ayuntamiento, lo podrán tener también en Alfonso XIII o en Juan de Herrera, yo creo que vamos a poder disfrutar de muchísimas actividades. Aparte, lugares yo creo emblemáticos y fijos, como son Atarazanas, donde cada día vamos a tener una actuación todas las tardes para los más pequeños, donde además vamos a tener el auditorio del Centro Botín, que será el lugar donde los centros y academias van a lucir sus espectáculos, todo lo que aprenden durante todo el año. Vamos a tener cinco puntos con casetas de día, desde la Alameda de Oviedo hasta el Sardinero, pensando por Pombo, Ayuntamiento y Alfonso XIII, 32 casetas de gastronomía, que bueno, que además yo creo que lo hacen con especial interés y con muchísimas ganas este año, tenemos gente nueva, gente de siempre, bueno, pues yo creo que excita. Los precios en principio, bueno, los precios son 3,50 euros, pincho de feria y bebida, después ellos tendrán otras alternativas, unas más baratas y otras, me imagino. Que en función de lo que ofrezcan podrán incrementar incluso el precio, pero el pincho de feria y la bebida son 3,50. Ellos han hecho un sobresfuerzo, el Ayuntamiento también, bueno, no se cobra ninguna tasa por la ocupación de suelo para que ellos pudieran adaptarse a ese precio, porque, bueno, habían valorado uno superior, bueno, pues dado la subida, dado que ellos también quieren ofrecer calidad y, bueno, la verdad es que estamos encantados con los hosteleros. Estuvimos una reunión con los 32 caseteros y se les vio con muchísimas ganas, con muchísima fuerza y yo creo que eso, pues seguramente se traslade a esos pinchos que vamos a poder degustar durante diez días. Vamos a tener desde el sábado, bueno, pues en cuatro caminos esa cita obligada con los toros, pues un gran cartel, mucha ilusión, las peñas taurinas me lo trasladaban el otro día, que estaban encantados de poder volver a ponerse el pañuelo e invadir de color la plaza de toros. Vamos a tener las comidas solidarias. Las comidas solidarias, como todos sabéis, es una de esas partes muy importantes que nosotros tenemos en la Semana Grande, porque las calles se invaden de alegría, las peñas lo dan todo, es fiesta, es gastronomía, porque cocinan para todos los que acuden, pero también es solidaridad, que yo creo que es fundamental. Tenemos cita obligada en el circo con Raúl Alegría, con un grandísimo espectáculo, bueno, pues que ya tenía ganas Raúl de volver a recuperar la normalidad con ese afuero completo en el circo. Tenemos desde el mismo momento, un poco antes del chupinazo, tenemos ferias en el Sardinero, que además van más allá de la Semana Grande. Desde el mismo día 22 con el chupinazo tendremos y podremos disfrutar del recinto ferial en el Sardinero hasta el día 7 de agosto, domingo, que será además el día del niño. Bueno, que todo el mundo sepa que todos los lunes, martes, miércoles y jueves, o sea, de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde. Las ferias no tendrán música, bueno, pues para que todo el mundo pueda ir, disfrutar y pasar un buen día montándose en las distintas atracciones con las que cuenta nuestro recinto ferial. Y después tenemos esa maravillosa Campa de la Magdalena, pues que este año yo creo que los más jóvenes de Santander van a disfrutar muchísimo con todos los artistas. Empezamos el sábado, continuamos el domingo y después un día sí y un día no, hasta finalizar el fin de semana, donde el domingo, bueno, pues los protagonistas serán los más atrevidos con el reggaeton beach que, bueno, pues cerrará la Campa de la Magdalena. Pero después tenemos nuestra estrella, que para nosotros, aunque tenemos muchos conciertos y de gran formato y de pequeño formato en distintas plazas, bueno, pues la estrella de la Coreana sigue siendo la plaza porticada. Tenemos a Israel Fernández, pero es que tenemos a Jueves de Boleros, que son maravillosos, que lo llenan todo, que cada vez que tocan en la ciudad de Santander, pues triunfan. Tenemos esa noche, que es el Día del Chupinazo, con los 40 claxis, que bueno, pues tenemos ahí a Portu de la SER, que está preparándolo todo con un cariño exquisito. Tenemos a Roser, que es un espectáculo que va a contar, bueno, pues aquellas canciones de las divas, de los años, no sé, pues aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos a Matriarcas, que es un espectáculo flamenco, con Lucía Serrano, con Patricia Ruiz, con gente nuestra, gente de aquí, pero gente muy buena, o sea, que estamos encantados. Tenemos a VK, tenemos a Altamar, un grupo nuestro que, bueno, pues ya lo sabes, que tú les has disfrutado junto conmigo muchas veces, bueno, pues que merecen estar en la porticada. Seguridad social, yo todavía tengo en la retina aquellos conciertos de seguridad social en la Plaza Toro, maravillosos, que yo creo que va a ser una citaza brutal, porque además todavía están muy fuertes y llenan en todos los sitios. La Billy Bombán, no hace falta que yo os diga, la Billy Bombán es nuestra, pero ya tienen proyección nacional. Que Novi, que ya sabéis que es el grupo protagonista, uno de los Spock, que Turismo ha sacado últimamente, y bueno, pues hemos querido de alguna forma ponerles en valor, bueno, pues invitarles una noche tan importante en la Plaza Porticada. Un tributo a Vicente Fernández. Marta Sánchez, pues un icono maravillosa, una voz brutal, diría yo, que bueno, pues sigue estando en los mejores escenarios nacionales, yo creo que este en la porticada, pues es un lujo. Tenemos nuestra banda municipal, que bueno, nadie ya tiene que presentar a la banda municipal, porque es muy buena, tiene muy buena calidad. Tenemos un grupo, la Big Band del Conservatorio Autofo Argenta, porque lo nuestro también hay que ponerlo en valor. Tenemos a Patricia Rubio, porque tiene que haber copla en la porticada, y tenemos a Bertinos Borne, esa noche del sábado, que yo creo que, bueno, pues no sé cuánta gente me ha dicho, yo a Bertinos Borne voy a ir, no sé, se nos van a ir los aforos al final. Y el domingo, pues vamos a tener esa maravillosa tarde de folclore, que fue, bueno, pues fue lo que así, lo primero que cuando yo llegué a la concejalía, pusimos en valor, de acuerdo con la alcaldesa, que además ella, bueno, dijo que consideraba que era muy necesario, de que el último día de Santander, a pesar de que el folclore sí está presente a lo largo de todos los días, en pasacalles, el primer día con coros y danzas, vamos a tener muchísimas, un triunfo con nuestro coro, Ronda Altamira, que nos llevaba reclamando subirse al escenario de la plaza porticada desde hace tiempo, y vamos a disfrutar mucho, con Puri Díaz y Álvaro Fernández a media tarde, y vamos a terminar con uno que normalmente estaba en la plaza a lo largo de la tarde, que es con Miguel Cadavieco, que ya sabéis que lo colapsa, que le da ese toque de humor que tanto gusta. Y por la mañana vamos a tener a la banda municipal con Hein Lander, que yo creo que va a ser una delicia de concierto a media mañana, para que después podamos ir a comer un pincho a la feria de día, pero a lo largo del día vamos a tener a muchos más coros y muchas más actividades a lo largo de la ciudad, ese día de folclore, es folclore, y todo lo que encontraremos será folclore salvo en la campa de la Magdalena, que será un cambio radical y lo que tenemos es reggaetón. Bueno, pues el 24 es uno de los días más especiales junto al Chupinazo, ¿por qué? Porque hay fuegos, tenemos a las 11 de la noche fuegos en el Sardinero, además irán amenizados con la Orquesta Malasia, junto a ellos vamos a tener feria de día, circo y las ferias que están justamente al otro lado, en los campos del Sardinero, y además el foco yo creo que esa noche le tenemos dirigido al Sardinero porque vamos a tener además el concierto de Maluma en la plaza, en la campa de la Magdalena. Así que bueno, pues esa noche del 24 yo creo que el Sardinero va a ser el gran protagonista de la ciudad. A ver, una gran recomendación para la noche del 24, es verdad que a todo el mundo al final le gusta ir a todos los sitios lo más cómodo posible, pero yo creo que Santander es una ciudad pequeña, en lo que las distancias siempre son cortas, en las que podemos pasear, además ahora tenemos ese túnel de Tetuán, qué maravilla poder estrenarla una noche como el 24 para ir a ver los fuegos caminando, un paseo corto por la ciudad. Aquellas personas que vienen de fuera de Santander, pues la recomendación es que lo hagan pronto, porque es verdad que nos está pasando cada vez más, se colapsan las entradas y los accesos a la ciudad cuando va llegando la hora de los fuegos y la mayoría de la gente pues acaba viendo los fuegos desde el coche y es una pena. Bueno, pues nada, mi recomendación es acudir pronto a la ciudad, disfrutar de Santander, es domingo, además se puede venir prontito, pasar un buen día y bueno, pues esa es mi recomendación, utilizar transporte urbano, intentar utilizar en lo mínimo posible el coche y bueno, pues eso, ser responsables e intentar no colapsar la ciudad, aunque yo sé que es muy difícil.